Hola, hola chiquillos y chiquillas Bienvenidos otro día más a mi canal Yo soy Miriam y esta es Bea Y os voy a dejar abajo su canal de Youtube Que tiene uno muy guay de manualidades Muy chulo, muy chulo Y hoy está aquí conmigo porque vamos a grabar el Not My Arms Challenge Y primero vamos a echarlo a suertes A ver quién va a pintar a quién Quien gane pintará a la otra Quien ganará... Una, dos y tres 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 Esa no se juega Una, dos y tres Y tres No pasa nada La cabeza es mi Que se va a tirar las manos de la hada Hola chiquillos y chiquillas, lo primero que voy a hacer es Echarme un poco de crema hidratante Para hidratarme la cara para que luego se vaya bien el maquillaje Habcía así por todas! Así... Y si no la veo, no después Ahora aun no estoy palpando Con mucho, así con, con mucho cuidado Por toda la cara Así con mucho cuidadito Vamos poniendo la crema por la carita Así poquito a poquito Me ha metido el dedo en la nariz Hay que echarse la crema con mucho cuidado Y meterla en la nariz Me tome la boquita a la cremita Así, así, a la vez Ya pasó, ya pasó Estoy llorando mucho Me voy a mojar el dedo Como era entonces Juego con la arena entre mis pies Ahora lo que vamos a hacer es echarnos una base Infalible Que lo voy a en París, ¿vale? Una pequeña capa En la cara, lo vamos a echar Así con la manita de poquito a un poco Así esparciéndolo bien Como primero estaré diciendo a uno Venga, ya pasó otra vez Chocolate Y así tendréis la cara yo Yo creo que ya ha quedado bastante esparcida Ahora me voy a echar un poco de corrector Un poquito de corrector El corrector Vale, le vamos a quitarnos las ojeras No los ojos, por favor Cuidado, 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 no los ojos Así, así, lo esparcemos ¡Ay! Tengo que ahora mismo voy a llorar marrón ¡Ay! Es que no No veo Así, ya pasó Ahora nos vamos a echar unos poquitos de polvos Por toda la cara Para sellar el maquillaje ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ni el mejor masajista En serio Cuando terminamos esto No me quiero ni mirar Me secas la cara ¡Otra vez! ¡Ay, qué bien, qué bien! Así un poquito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Madre de una que me va a liar Mis magas me van a pintar el contorno Con el contorno de la marca Sleek ¡Ay, ay! ¡Qué guapa voy a quedar! En cuanto salga de esta casa Voy a echar un novio Me quiero un novio ¿Cómo es, Miriam? Me quiero un novio No, yo tengo un novio Yo tengo un novio No, ¿qué me queda? Yo tengo un novio Mira la valla Que me... Mira la valla Que me... Igual está teniendo otra cara Sí, la de que ir un novio Que me tenga la... ¡Ah! La tercera llena Bueno Ahora me voy a echar iluminador Por encima del pómulo Los suyos ponemos rito Para que se marque bien ¿Es turda? ¿Qué es? ¿Mi mano es turda? Como silba el lorito, ¿eh? Es que acoce Está cantando la de... Nanan, nanan, nanan Sí, la raspada Nanan, nanan, nanan Está maravilloso Ahorita mismo nos vamos a dar el maquillaje natural En los ojitos Pinocho fue a pescar Al río a dar pie Que le cayó en la caña Y pescó con la nariz Voy a desarrollar la pintura de los colomones Izquierda Voy a estar guapa, guapa Voy a ser la princesa A ver, ¿qué sale aquí de Burgos? ¡Oye, qué sale terrible! ¡Qué peligro, ¿no? ¡Qué peligro! En la cuenca externa vamos a echar una sombrita más oscurita Para que así Mis ojitos se resalten Pero bien oscurita, ¿eh? Ya lo decidí No, tiene que pasar El eyeliner ¿Quieres eyeliner o no? Eyeliner también Sí A continuación Lo que vamos a hacer es echarnos un eyeliner Eyeliner azul De ese 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 No sé pronunciarlo, pero sí ¿Habéis entendido? Y así mis ojos se resaltan Yo creo que me he quitado todas las cejas Me voy a parecer una putilla Me cago en la madre Ay, no está rojo Ay, no está rojo Ay, no está rojo Ay, no está mojita Ay, no está mojita Carnaval, carnaval Ay Me voy a parecer A la escopeta de The Homer Simpson Cuando la maquillas Se rompió Y tú clas Ahora le vamos a echar el Ay, me ha tirado el ojo Ahora le vamos a echar el rímel Para realzar esas pestañas tan bonitas Que me dieron las naturalezas Pestañas, ¿eh? ¡Oh! Ay, no me ha pasado No me ha tirado el ojo No sé, algo raro está pasando en mi ojo Tengo un miedo en serio Siempre quiero pintarme las cejas Pues igual no te he pintado las cejas Te he pintado el párpado Ay, ay Ya no te he pintado más Que me da miedo Ay La que tú buscas la boca Ahora le he pintado los labios Así Los dientes Uy, la costilla me ha... La costilla es el bigotillo No, 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 no Vamos abajo De un momento el contorno de labio A ver si consigo Quieres pintarte los labios A ver Está ¿Algo más quieres? ¿O debemos un maquillaje? Yo creo que lo hago por terminado Bueno, y este es el resultado Bueno, ya puedes mirarte Lo que yo te decía Me parezco a la boca de la que se avecina A la que se pinta media cara, chaval Ay Oye, que el resto está bastante Sí, bueno Los labios sí, yo creo que me parezco a la de la que se avecina No hay dientes No, pero sí que me parezco a... Mira, ya sabes, pocas no vales Vea A más si son, eh No, la verdad que te ha quedado... Te ha quedado bastante bien, eh Me regaza los ojos, como decíamos Y los labios también Y los dientes Los labios sin potencia Mmm Besitos, besitos para todos Búscate un novio que te quiera Que te tenga Y no te pierda Olé Vamos a ver, hacemos así como lo de aquí De la... Hacemos un poco No lo he visto en tu algo así No lo sé Súper real Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os hayáis hecho algunas risas con esta moza de aquí Moza Aguacoló, agaraba que Dadle like si es así Si queréis más vídeos con esta chiquilla No os olvidéis de pasaros por su canal Que se esté de aquí No os olvidéis de suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Va a ser todo el vídeo ¿Estás grabando? Sí Pero que como me quito la cara ahora ¿Que como me quito la cara? Ahora que toca decir Sí, bienvenidos otro día más a mi canal Es yo a veces Me duele la cara No te hice tan guapa Lo he dicho bien Llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.